bienvenidos a manizales nuevamente la ciudad de las puertas abiertas y les tenemos tres recomendados para que ustedes se vengan a pasar la tarde en esta ciudad tres lugares increíbles hicimos un top 3 porque encontramos una gastronomía deliciosa en esta ciudad vamos a empezar con picnic el edén luego nos fuimos hasta el centro de manizales al lado de la catedral está la azotea rupto y terminamos en un mercado gastronómico el primero de la gente increíble como dice marce no solamente son las visuales tan increíbles que tiene este lugar o estos lugares que vamos a visitar sino también la oferta gastronómica de otro mundo que no hay plan obvio que hay plan y por qué porque está más cerca de casa no hay cosa que nos encante más en la vida en vivamos en el eje que mostrar lugares diferentes y volvemos a encontrarnos con una de esas súper sorpresas acá en manizales súper cerquita de manizales marce kilómetro 5 vía manizales neira pero no vamos a 10 minutos de manizales yo creo que no tenemos para ir esforzarnos mucho en mostrarles o encontrarles de qué se trata el lugar porque es increíble que a uno sin palabras con esto con estas visuales de acá quienes me conocen saben que yo soy supremamente hamburgueseros demasiado y me encantó esta hamburguesa uno el pan es artesanal libre de gluten pero además de verdad el sabor es supremamente diferente es que hay algo muy especial y es que ellos de verdad han hecho un esfuerzo muy grande por investigar muy bien cuál es la cocina cuál es la gran ingrediente exacto cada ingrediente lo que nos contaban del queso exactamente por ejemplo esto es un chicharrón de queso y este queso lo mandaron a hacer en un lugar especial de colombia porque no lo encontraban en la región mejor dicho esto esto es un plato que no se consigue sino aquí en el edén entonces vale la pena venir hasta acá solamente para probar estos platos y yo que soy tan hamburguesero les puedo recomendar full esta hamburguesa también seguimos mostrándoles lugares super increíbles acá en manizales y llegamos a un lugar muy especial esto es la azotea rooftop que está en el piso 15 del edificio psh en toda la plaza de olivar tiene una ubicación increíble pero además vamos a probar ellos son súper fuertes en pastelería y vamos a probar precisamente los cheesecake pues aquí hay una gran variedad de cheesecake que son muy famosos de todos los sabores pero aquí por ejemplo en la mesa tenemos los que más se venden que es nutella frutos rojos y coco además de la ubicación está la visual que es absolutamente impresionante es que es prácticamente de 360 y eso increíble sea realmente es un lugar para compartir con la familia con los amigos para parcharse por la tarde a comerse un delicioso postre que super lugar la azotea rooftop y nos vamos a quitar el tapabocas un momentico aprovechando que tenemos a nadie al lado para contarles que llegamos hasta magnolio un lugar súper chévere el primer mercado gastronómico exacto del eje cafetero que además es un modelo muy europeo y que es totalmente diferente a un mall de comidas marzo bueno aquí tenemos 16 opciones gastronómicas para disfrutar mejor dicho podemos venir a tardar a pasar toda la tarde incluso hay un co-working en el segundo piso así que también podemos traer nuestro computador y trabajar compartir en familia con amigos con el novio en fin hasta por la noche miren hay todo tipo de comidas pueden encontrar desde sushi pizza snacks colombianos hamburguesas pasta alitas pastelería un muy buen café por supuesto el de cafetero de de hecho aprovechemos marce que estamos pues un viaje de nosotros por el de cafetero siempre tiene que tener un buen café vamos entonces a probar ahorita también un buen café pero de verdad es un concepto totalmente diferente insisto se diferencia de un mall típico de comidas pues porque la experiencia desde la música la decoración es una parte como para venirse un lugar para venirse con los amigos a compartir divinamente en cierto a pasar un buen rato acá esta vez está acá de manera que bueno lo vamos a dejar están sobre la avenida santander estos este lugar eran las antiguas oficinas de bavaria entonces para que ustedes también se ubiquen está muy central mercado magnolio el primer mercado gastronómico del eje cafetero te invito a un café vamos a ver muchas gracias La pasamos delicioso, ¿no? La pasamos delicioso. Recuerden seguirnos y compartir. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como... Arroba Vivamos en el Eje. Y todo porque el mejor plan está más cerca de casa. ¡Vivamos en el Eje!